Buenos días, estamos aquí en los estudios de Terra Argentina en Buenos Aires arrancando la semana de Wikimedia por primera vez en nuestro país estamos con Patricio Lorente y su gartner, Emilia nos está ayudando con la traducción quisiera en primer lugar agradecerles la posibilidad de estar aquí como sponsors del evento en Buenos Aires para nosotros es muy importante en nombre del grupo Telefónica y de Terra participar en esta categoría en Wikimedia por primera vez, que se realiza por primera vez en Latinoamérica Sí, aprovecho tu comentario para agradecerles además a Terra y a Telefónica por haber colaborado con este evento la presencia de estas compañías para nosotros es muy importante y no solo por la ayuda económica, que también es importante pero también por el soporte en todo sentido Quisiera hacerle un comentario, hacerle una pregunta más que un comentario ¿Cuáles son tus expectativas respecto de lo que puede ser Wikimedia en Buenos Aires con una gran participación de colaboradores de Latinoamérica? Nosotros nos sentimos muy emocionados de estar aquí en Buenos Aires es la primera vez que se celebra Wikimedia en el hemisferio sur creo que estamos esperando 400, 500 participantes en la conferencia esto es algo muy importante inclusive para los estándares de Wikimedia yo creo que va a ser una conferencia maravillosa Patricio y Carlos han hecho muy buen trabajo y realmente quedamos a la espera de tener una muy buena experiencia en el próximo par de días Si me permitís Alejandro, yo quería agregar un párrafo a lo que acaba de comentar para nosotros como colaboradores de, básicamente de la Wikipedia en español aunque hay algunos colaboradores en Argentina que participan en otros proyectos es muy interesante la posibilidad de poder juntar colaboradores de la Wikipedia en español de otros lugares fuera de Argentina porque lo cierto es que por algún motivo que yo no conozco hemos tenido muy poca presencia en las anteriores Wikimania como participantes de Wikimania y esta vuelta estamos esperando varios colaboradores de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay de Brasil, que es otro idioma pero que tiene mucho que ver con nuestra realidad regional de Venezuela, de Centroamérica, de varios países de Centroamérica así que nosotros la verdad que estamos muy entusiasmados con esta posibilidad va a ser la vez que juntemos cara a cara la mayor cantidad de colaboradores hasta ahora de la Wikipedia en español y seguramente con una serie de condimentos culturales que tienen que ver con la idiosincrasia de los latinoamericanos, nuestra diferente forma de relacionarlos más allá de todo lo que es el fenómeno web 2.0 que de alguna manera permite la colaboración a distancia sin barreras ni idiomáticas ni de cultura o sea, seguramente se van a encontrar con un público bastante distinto igual que han visto en otras Wikimanias, muy entusiasta realmente hay mucha expectativa por lo menos lo que hemos podido sentir en el mercado en el mundillo de internet en las últimas semanas hay mucha gente que está muy entusiasmada con la organización de este proyecto ¿cuántas personas creen ustedes que van a atender este evento? Nosotros estamos esperando entre 400 y 500 personas en total y creo que lo que encontramos en las Wikimanias del pasado es que estimula el interés local en Wikipedia es decir, que seguramente van a venir personas que nunca estuvieron en una Wikimania anteriormente, que ni siquiera conocen Wikipedia demasiado bien es decir, que nos parece que es un muy buen mecanismo para hacer que la gente participe, que empiece a contribuir con los proyectos y como señaló Patricio, la idea de que la gente se junte gente que nunca estuvo junta anteriormente los hispanohablantes, esto va a estimular la Wikipedia en español por ejemplo, el año pasado estuvimos en Alejandría, en Egipto y hubo una participación muy grande a posteriori de artículos y participación, por ejemplo, en la Wikipedia en lengua árabe después de esto entonces esperamos que el mismo fenómeno se dé con la Wikimania de aquí y con los artículos en versión español En este momento en Latinoamérica hay un gran debate desde hace algunos años respecto del rol de la conectividad como herramienta de ayuda al desarrollo de la educación sobre todo en nuestros países donde todavía los niveles de penetración de internet son todavía más bajos ¿Cómo creen que Wikipedia contribuye desde su rol de enciclopedia viva de alguna manera al desarrollo de las comunidades educativas en países como Latinoamérica? La conectividad es extremadamente importante para el éxito de Wikipedia lo que encontramos es que cuanto mayor sea el nivel de penetración de internet en un país tanto mayor será el nivel de educación y la libertad de expresión obviamente tanto más popular se va a volver a Wikipedia tanto más se la va a editar se la va a utilizar es decir que la Wikipedia Foundation tiene un desafío en los países que no tienen demasiada conectividad porque lo que sucede en estos lugares es que no solamente Wikipedia no se la usa demasiado sino que además que está fundada la noción de que todo el mundo participa que todo el mundo contribuye y si hay algunas personas que no tienen conectividad o que tienen una conectividad no muy buena se ve dificultada su participación es decir que lo que encontramos es que los países que tienen una buena conectividad por ejemplo Wikipedia tiene una mayor presencia que allí se usa más por ejemplo no sé si podés citar alguna situación en particular hay una situación muy puntual que tiene que ver con cuestiones vinculadas a desarrollo y conectividad en América Latina que es el desarrollo de Wikipedia en idiomas nativos que es un tema muy importante además porque quizás para una comunidad que habla un idioma distinto del español crear una Wikipedia en ese idioma muchas veces es la manera más rápida de generar contenido en ese idioma en internet y además es el contenido que la propia comunidad produce en Argentina o en América del Sur hay Wikipedias en Guaraní en Aymará en Quichua en estos días va a haber una charla en Wikimanía sobre un proyecto de Wikipedia en Mapudungún que es el lenguaje mapuche que además muchos de estos idiomas tienen dificultades particulares no solo porque muchos de sus hablantes nativos están además en situaciones de pobreza etcétera sino además porque son idiomas que nunca se escribieron en el caso particular del Mapudungún sucede eso un idioma agrafo hasta el día de hoy que además la discusión de cómo debe escribirse genera conflictos políticos entre las distintas comunidades mapuches bueno esto tiene que ver con desarrollo tiene que ver con conectividad y tiene que ver con cómo poner internet y en este caso nuestros proyectos a disposición como herramientas de desarrollo de comunidades que están quizás muy postergadas esto me hacía reflexionar lo que tú decías recién que tiene que ver con el hecho de mantener vivas una serie de lenguas que están en riesgo debido al avance de otras tecnologías que hacen que ciertas comunidades que son pequeñas no puedan sostener una cultura a través del lenguaje hablado o escrito y también lo interesante de la complementación de una organización como Wikimedia y un grupo como Telefónica nosotros nuestro principal compromiso con la educación y con el desarrollo del contenido tiene que ver con el despliegue de banda ancha claro en todo lo que es el territorio nacional y darle sentido al despliegue de banda ancha tiene que ver mucho con lo que hace con el contenido con lo que tiene que ver con el contenido y darle valor a comunidades donde su única su principal comunicación con el exterior puede ser internet y conectar distintas personas que pueden estar dispersas no solo en el país sino en el mundo finalmente yo le quisiera agradecer a Su a Patricio la posibilidad de acompañarnos esta mañana contarnos un poco más sobre Wikimedia y Wikipedia y finalmente darle la chance a Su para invitar a todo el público argentino y latinoamericano a participar a sacar provecho de Wikimedia en Buenos Aires muchas gracias y gracias por tenernos aquí en el estudio bueno estamos encantados de que Wikimedia Foundation está súper complacida de que Wikimedia se celebre aquí en Latinoamérica es la primera vez y Patricio no sé si querés hablar acerca del evento etcétera es oficial donde está toda la información es wikimania.wikimedia.org ahí van a encontrar la agenda de actividades los lugares donde se van a desarrollar cada una de las charlas la sede principal es el Centro Cultural General San Martín en la calle Sarmiento no recuerdo el número pero está toda la información allí y a partir de mañana ya empiezan algunas actividades con una maratón de desarrolladores que van a estar trabajando sobre sobre modificaciones al software MediaWiki y a partir del miércoles ya van a hacer toda la serie de conferencias charlas y talleres en ese mismo sitio también están las instrucciones sobre cómo inscribirse y cómo participar muchas gracias a ustedes gracias también se puede seguir el evento a través de terra.com.ar tenemos un blog específico sobre los contenidos y el desarrollo de Wikimedia y además vamos a tener toda la cobertura en vivo y on demand en Terra TV muchas gracias es un original en Terra TV gracias Gracias.